El plato saludable de un día debe de consistir, la mitad en verduras, es decir, cero, un cuarto en hidratos de carbono, que serían patata, pasta, arroz, un 15% proteínas, carne, pescado, huevos y las grasas que acompañarían a ti. Mi nombre es doctora Olga González Alvarrán, Servicio de Tecnología del Hospital, Gregorio Maraño, responsable del área de diabetes, todo esto y mucho más, con los desayunos, tal vez, los esperamos.